Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían... ¡Listro! 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 El deber de los comunistas es luchar en cualquier circunstancia, por adversa que sea. Las banderas de la revolución y el socialismo no se entregan sin combatir. No se entregan sin combatir. Socialismo con muerte. ¡Vinceremos! Para mí, en realidad, el trabajo que hago no es un placer, sino un deber. El trabajo que hago es un sacrificio. Trabajo, disciplina, constancia, ética y coherencia. Algunos de los valores más notables en el comandante Fidel. Pero sería traicionero de mi parte si yo abandono el campo de batalla. Yo no recuerdo a ninguno de los libertadores de este hemisferio que haya abandonado el campo de batalla antes de conquistar la independencia de nuestro país. Quien con su firmeza hizo de la Cuba revolucionaria la referencia esperanzadora de los pueblos oprimidos del mundo en la lucha por una sociedad justa que respeta la vida de todos los hombres y mujeres por igual. Los revolucionarios nunca abandonan el campo de batalla. Los revolucionarios no se jubilan. En tanto puedan ser útiles, en tanto requieran de su servicio y de sus esfuerzos. Protegido con el chaleco más infalible de todos, el chaleco moral, Fidel y la esperanza revolucionaria se han mantenido al menos por 57 años como llama viva, que alimenta el sendero de la lucha. El camino de Fidel no fue siempre de aciertos. Aprendió a mantener la frente en alto al reconocer los errores, no la suya, sino la de su pueblo. Asumiendo su responsabilidad como dirigente, asumiendo la verdad bajo cualquier circunstancia y sobre todo, asumiendo la incuestionable y pedagógica rectificación. La nueva generación de dirigentes políticos debe impulsar los cambios necesarios para afianzar el socialismo. Así lo expresó el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, en su más reciente reflexión. Pero si algo de nosotros debemos conservar puro en nuestra clase obrera, en nuestra vanguardia. Y estos 28 años de resistencia al imperialismo se ha conseguido que hace de eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hipotecando la moral de la revolución, hipotecando la conciencia de la revolución. Así no se hizo la revolución. Así no se defendió la revolución. Hay que decir que en estos años el patriotismo se refugió en la defensa del país. En esa disposición de luchar, de hacer esfuerzos. Pero desgraciadamente en la espera de la economía habíamos estado perdiendo los mejores hábitos, los mejores principios, el trabajo voluntario que se había desaparecido. Ese espíritu que hoy nos llena de admiración a todos nosotros. Estaba languideciendo. Fidel no es un superhéroe, tampoco un villano. Su destino fue marcado por ser mortal, como todos los hombres, pero con hazañas e ideas inmortales. En medio de la desolación revolucionaria encendió todos los faroles de la dignidad y movilizó la conciencia y las acciones de los pueblos, no solo el cubano, sino los de los hombres y mujeres decorosos de la humanidad. Porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Se desprendió un mortal, se desprendió un hombre, pero ancló para siempre la convicción en los pueblos de que aún en las peores circunstancias, los mortales pueden hacer realidad una inmortal revolución. Y desde luego yo estoy, estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber, no puede tener preocupación por la muerte. Yo hace 12 años dije, 12 años, que no son dos días, dije esta palabra. Aunque sea con una papa caliente y un moniato caliente, estoy conmigo. Y hoy los retito con una papa caliente y estoy con fidel hasta los días de mi vida. Hasta los días de mi vida. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Gracias.